Campanilla libre A condensar con el señalero Sobre el amor de México La campanilla es feliz Y sobre el suelo se siente Con su pintado también Campanilla libre A donde más que el río termina A recostar mi franca subida A recostar mi franca subida Campanilla libre A donde más que el negro Y sobre el amor Mi sueño Mi sueño de flor Aplausos 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 Aplausos